La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los que pasáis por el camino, mirad si hay dolor semejante a mi dolor Dejad que mi hijo sea solo de mis lágrimas Lamentados junto a mí, amigos del Señor Vosotros, que lo desclavasteis y lo habéis reclinado sobre mi regazo Renovad conmigo la memoria del amor Las imágenes felices de los ocultos años de Nazaret Jesús, niño en el templo con los doctores En el taller que olía a madera fresca El dulce tiempo ahumado De los recuerdos más felices de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!